Para nosotros es una alegría contar con gente de todas las localidades de la provincia, con lo que implica la diversidad cultural, que abarca no solamente a los artistas, sino que también aquí hay gente de museos, de bibliotecas, de investigadores, de clubes, de gente que representa al ajedrez, gente que representa a las iglesias evangélicas, bueno, distintas entidades de gobierno, todos los municipios representados, bueno, la verdad que estamos muy felices. Durante el año siempre hacemos dos, el primero fue en las grutas en el mes de marzo de este año, este es el segundo, por ley el Consejo está obligado a convocarse durante dos ediciones en cada año, pero además le sumamos siempre ediciones regionales que son más parciales, en esta ocasión es el encuentro más concurrente porque es también el balance de fin de año, de todo lo actuado, la preparación de lo que va a ser el verano cultural, y bueno, las posibilidades de que se transversalicen las políticas que se vayan a replicar durante el año 2023, y bueno, por eso también se despierta mucho interés porque vamos a corregir todo lo que hicimos mal, vamos a sugerir todo lo que nos faltó, y bueno, con todo eso, por supuesto, repetiremos lo que hicimos bien, y con todo eso vamos a construir un programa 2023 que incluya a todos los sectores. Aprendimos mucho durante la pandemia, sin duda, también tuvimos que diseñar muchos programas que ya hoy no tienen la misma utilidad, la presencialidad termina con esos programas, pero también hay otros programas que nos han quedado y que nos van a permitir seguir profundizando este camino de crecimiento, el sector cultural, bueno, como ustedes lo ven aquí, es muy amplio y diverso, abarca cada una de las localidades, en cada rincón de Río Negro hay actores culturales, y nosotros queremos que todos puedan ser parte del desarrollo cultural de la provincia. Para nosotros, obviamente, que este momento de intercambio de experiencias, este momento de evaluación, es también un paso obligado, pero que lo hacemos también con la humildad suficiente de saber que las personas nos podemos equivocar y con el desafío puesto en mejorar para que cada vez más rionegrinos y rionegrinas sean parte de este proceso.